Mi nombre es Víctor Javier Bonilla Gonzán, pues yo soy santuarián, y señora también, entonces venimos de una avenida para allá del santuario, pues vine hace muchos años, somos campesinos, entonces conocemos todo lo del campo y por eso vinimos con la idea de tener todo lo que a la gente le gustaba del campo. Yo soy el viviente de esta cuadra porque todos murieron en esta cuadra, yo sigo aquí viviente y sigo contento porque tengo un apoyo muy tremendo de la gente, porque la gente lo quiere a uno y para que la gente lo quiera a uno es necesario tenerle calidad porque si lo quieren a uno y a uno le vende cosas buenas, entonces no lo siguen queriendo. Bueno, la historia del negocio es que uno comienza un negocio poquito a poquito, de poquito a poquito, entonces luego se va sumando a que todos los días va teniendo uno más clientela y todos los días yo considero que esto es una taza porque debido a la gente que vaya llegando va surtiendo uno más cantidad, de ahí sale a que todos los días tenga uno más clientela, tenga uno más surtido y que lo importante no es tener surtido sino tener calidad para que la gente se sienta contenta y diga voy, me voy, pero vuelvo a que me siga viniendo cosas buenas porque si las encuentran muy buenas, van a volver. Es mi señor y yo los que trabajamos y por ahí quien nos colabora para entregar mercancía a hombres. Que me reconocieron en la cuestión de cómo manejaban, el único que manejaba en Río Negro o manejo en Río Negro todo lo que se llame montañero. Yo le digo a la gente, este sombrero significa que yo me vine del campo, me trae la receta del campo y entonces yo la vendo aquí, lo que nadie, aquí casi en Río Negro lo hace. Entonces yo mantengo la gente contenta, no para venderles aquí a nivel de Río Negro y no a todos los que van para cualquier parte del mundo a llevarle cositas buenas a la gente porque a todos los montañeros les gusta mucho lo que yo vendo. Aquí es cantidades y cantidades de arepa, del sabor que quieran, de mote, de zancochado, de capio, de chocolo, de todas las que quieran. Entonces yo me preocupo mucho por tenerle fresquito todos los días, todos los días. A las siete de la mañana comienzo mi jornada hasta las siete y media, ocho de la noche. Entonces ahí estoy siempre pendiente de atender la clientela y vivo contento. Y afortunadamente he sido muy aliviado. Pero ya que yo voy a la galería todos los días, suelto por la mañana, organizo, como le digo yo, como si fuera una casa, para recibir mi gente, atenderla con lo mejor que pueda, que se deba y ahí estamos. Esto no es uno solo, el que trabaja, es el pueblo, la gente, y lo ayudan a salir adelante y por eso puede vivir uno bien, porque es el apoyo de la gente, no es uno el que trabaja, es con él. Hoy estamos vivos, mañana no sé si estamos vivos. Mi deseo es continuar y trabajar hasta lo último en este negocio, porque lo quiero. No quiero más gente de la que tengo, de la que tengo, pero a mí Navidad es todos los días, porque a todos los sigo queriendo todos los días, porque estoy atendiendo este negocio casi de todos los días, de la gente que llega aquí a hacer sus compritas, y estoy atento a atenderlos, porque los quiero mucho. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé si...